qué tal amigos qué gusto saludarlos nuevamente aquí en nuestra serie de vídeos educativos en relación a la manga gástrica espero estén disfrutando mucho estos vídeos así como nosotros disfrutamos y apasionadamente los estamos elaborando para ustedes en esta ocasión vamos a hablar la importancia del aspecto nutricional tanto en la etapa preoperatoria como todo el proceso posoperatorio en ambas fases de la de la preparación y seguimiento de vital importancia para el éxito de la cirugía en esta ocasión nos acompaña nuestra nutróloga y amiga judith ríos velasco que nos va a ayudar a entender un poquito más todo este proceso de la preparación nutricional muy bien a continuación vamos a hablar ahora sí ya un poquito más a profundidad en relación a toda la preparación nutricional tanto pre y posoperatoria que deben de seguir nuestros pacientes preparación de gran importancia para nosotros como yo le comento a los pacientes cuando vamos a iniciar con todo este proceso yo les digo que la preparación nutricional nos da gran seguridad a nosotros para hacer la cirugía y nos da mayor facilidad técnicamente hablando de realizar la cirugía pero yéndonos ya un poquito más al tema aquí con que nos puedes platicar en cuanto a la preparación preoperatoria de nuestros pacientes de la importancia de esa preparación preparatoria y cómo es que tú en tu experiencia manejas a nuestros pacientes se lleva a cabo en un periodo de dos a seis semanas durante esta etapa pues se busca brindarle al paciente una dieta hipertropteica baja en carbohidratos obviamente y tres días previos a la cirugía es una dieta líquida preparatoria los tres días previos así es durante esta etapa pues se busca reducción de peso del paciente sobre todo en la grasa visceral de la grasa peligrosa y en específico de la grasa que rodea el hígado así es la reducción de de este órgano y bueno con esto pues evitamos cualquier complicación quirúrgica y metabólica que pudiera surgir muy bien nos ayuda de en gran manera a evitar una una posible complicación por ejemplo ahorita tú nos dices que parte de la de la preparación es una dieta hiperproteica y que puede variar de dos a cuatro seis semanas ejemplos que nos puedas dar tú por ejemplo de qué qué en qué consiste una dieta hiperproteica y por qué hacer una variación de dos a seis semanas porque hay pacientes que pueden requerir dos semanas porque hay pacientes que pueden requerir cuatro o seis semanas de preparación depende del paciente depende de la reducción de peso que busquemos lograr y también depende de si el paciente tiene algún padecimiento específico por ejemplo en el caso de diabetes hipertensión hay que nivelar la glucosa o la presión arterial para que pueda ser candidato a la cirugía y bueno en cuestión a la dieta es una dieta hiperproteica es alta en proteína como su nombre lo dice sobre todo proteína de origen animal porque con esto pues buscamos también ayudar a la cicatrización después de la cirugía y también evitar una posible desnutrición que pudiera surgir después de la cirugía a la hora de que sea una dieta hiperproteica reducimos los carbohidratos sobre todo los hidratos de carbono refinados lo que son harinas refinadas azúcar y cualquier alimento relacionado que contenga obviamente azúcar refinada y con esto pues logramos más rápido la reducción de peso muy bien y esto digamos es un una enseñanza también para los pacientes porque es lo que van a surgir lo que van a hacer del resto de su vida de su vida perfecto los los cambios de hábitos ya seguimiento a largo plazo y aparte de la preparación nutricional específica se maneja los pacientes con algún suplemento previo a su cirugía así es sobre todo buscamos pues bueno elevar como lo mencioné ahorita la la el aporte proteico también l-arginina que nos va a ayudar a evitar cualquier infección a evitar bueno cualquier este complicación pero también ayuda a la cicatrización igual que lo que sería zinc la vitamina c que también ayuda a la cicatrización y pues con esto logramos obviamente menores complicaciones después de la cirugía y bueno que estén menos tiempo por ejemplo en el hospital que se pueda recuperar más rápido así es son pequeños cambios inclusive en ocasiones no muy notorios que nosotros hacemos previo a la cirugía pero que tienen gran impacto al momento del proceso sobre todo del proceso de la cicatrización y del proceso de la recuperación posterior a la cirugía y una vez que nosotros ya realizamos ya tú hiciste la preparación preoperatoria que el paciente ya tiene su cirugía al día siguiente su cirugía nosotros ahí en hospital iniciamos con su primera fase de la alimentación que es una dieta en base a líquidos claros y se la suplementamos con l-arginina se la suplementamos con zinc con vitamina c con algunos otros vitaminas y oligoelementos posterior a esa semana cómo continúa el paciente con su nutrición continuamos a partir de la segunda semana con lo que le llamamos dieta progresiva porque como su nombre lo dice va progresando como lo mencionabas ahorita ustedes inician con una dieta líquida clara la semana nos continuamos con una líquida completa una dieta líquida completa en donde ya tiene aporte de por ejemplo matías de proteínas caldos gelatina yogurt jugos y posterior a esto pues continuamos con papilla porque va progresando la dieta papilla y luego planta en donde bueno es baja en irritantes baja en fibra perdón es sin irritantes baja en fibra y baja en grasas entonces es la verdura cocida por ejemplo posterior a eso continuamos con una dieta hiper proteica en donde ya se da fibra ya la verdura cruda las frutas con cáscara también crudas y luego continuamos ya con una dieta muy rica en fibra en donde ya es mucha cantidad de verdura de fruta y ya con esto terminamos de hacer trabajar al estómago pero va progresando lleva una progresión y es muy importante pegarse a esas indicaciones qué tiempo nos lleva esa esa progresión entre un mes y medio y dos meses dependiendo de la cirugía ok qué pasa después de esos dos meses cuál cuál sería la recomendación de nosotros personal médico para nuestros pacientes mucho de lo que hacemos en el día a día tiene consecuencias sobre todo hablando de alimentación muchas de las cosas que hicimos pues nos llenó nos llevó perdón a tener una regalancia de peso nos llevó a padecer ciertas enfermedades como diabetes o presión alta después de esos dos meses es el seguimiento nutricional de gran importancia para el proceso de cicatrización y sanación de la cirugía cuáles son tus recomendaciones para un éxito a largo plazo a largo plazo yo siempre les digo a los pacientes que la base de la cirugía es el cambio de hábitos lograr un nuevo estilo de vida y esto se logra pues claro la base de la alimentación pero también la actividad física así es pero bueno los cambios que se puedan hacer en la alimentación son muy importantes y después de la dieta progresiva continuamos con control también de los pacientes para que sea control de peso y ya una vez llegado el peso meta que continúen con este peso meta a lo largo de su vida en base a los buenos hábitos que van adquiriendo muy bien amigos pues muchas gracias los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestra serie de vídeos educativos todo en relación a la cirugía de manga gástrica saludos y muchas gracias por acompañar